Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión de hoy? ¿Listos? Bueno, ok, entonces vamos a iniciar lo que es la sesión para este día y recordándoles de que ustedes pues tienen lo que es ya el acceso a la plataforma en la plataforma ustedes pueden verificar ¿verdad? O sea, repasar la clase pasada o sea, la de ayer ¿verdad? que ya está subido el video también pueden pueden chequear lo que es la parte de el manual en pdf que es lo que estamos viendo aquí ahorita manual en pdf de si gustan también pueden adelantar un poquito ¿verdad? al siguiente tema ¿verdad? también en la plataforma ustedes pueden chequear específicamente la clase que ustedes quieran ¿verdad? acá mira en la sección 3 ¿verdad? en el punto bueno, ayer estábamos en el punto anterior 3.5 ¿verdad? estábamos acá mira serie de relleno ahí está el video de la clase le das clic lo miras luego puedes adelantar ¿verdad? está siempre es importante verificar estos laboratorios miren estos laboratorios o pruebas o examen como quieran decirles estos siempre te recomiendo que repases ¿verdad? que le das un poquito repases hagas los ejercicios practiques y vengas después y lo hagas ¿verdad? ok este te va a dar digamos ahí una un resultado entonces si te equivocaste en alguno pues puedes probar ¿verdad? por ejemplo acá mira si ¿cuáles son las series personalizadas de Excel? y te salió mal una que creías que estaba bien o sea esa si está mala probala en Excel y si está buena también puedes ir a practicar nuevamente verificar allá pero el examen lo puedes contestar más de una vez ahora yo podría ser que te dijera que lo hagas dos veces ¿verdad? porque tampoco o sea si son diez preguntas y lo haces diez veces vas a sacar las diez buenas y no se trata tampoco de quebrarse a nadie pero tampoco se trata de venir y y si yo ya lo llevo contestado y solo lo paso sino que hacerlo a la primera siempre repasando lo que te he dicho y si tienes una una mala o dos pues repasalas ¿verdad? y considera volverlo a hacer ahora si contestaste todas malas si entonces volvé a repasar y volvélo a hacer ¿verdad? porque se trata de reafirmar el aprendizaje estamos con eso de los laboratorios esta semana con la clase que vamos a tener ahora que se llama validación de datos mira tema súper importante esto va a estar dividido entre hoy y mañana y terminamos la tercera semana si nosotros vemos el manual del pdf y aquí están todos los contenidos vamos en la semana 3 te lo voy a acercar un poquito semana 3 vamos por el punto 14 ahora mira eso está en la página 65 validación y se va a dividir en dos parte 1 y parte 2 ¿verdad? porque es un poco amplio y luego pues vas a tener tu laboratorio de esta semana si no has hecho los de la semana 1 y los de la 2 tenés que hacerlos porque la siguiente semana si terminamos entonces la plataforma automáticamente hace ese laboratorio se pone nota o sea la saca y yo la yo la yo la paso luego pero no es que yo voy a estar haciendo laboratorio sino que es en línea pues ahora el curso digamos que se cierra en X fecha ¿verdad? se termina si y hay un trámite administrativo ¿verdad? que hay que entregar notas si no las hiciste vas a salir este mal mal en eso ¿verdad? ahora en cuanto a la asistencia es muy importante si tenés algún problema un imprevisto escribí en el grupo del whatsapp o sea tuve una emergencia médica no voy a poder asistir y ahí se van a tomar las medidas pertinentes ¿verdad? pero recordemos que las notas es una cosa y también la asistencia ya casi vamos terminando fíjate ya ustedes prácticamente son bueno seis clases más y terminamos el módulo y luego pues van a pasar del básico al intermedio ¿verdad? esto es progresivo entonces veamos lista de validación de datos ¿a qué le suena esto? a ver ¿quién me puede dar una opinión? ¿a qué te suena validación de datos en Excel? tengo una hoja en Excel y voy a validar de datos ¿por qué voy a validar datos? a ver ¿quién me puede decir algo? a ver veamos veamos acá ¿qué me dicen? digamos si le pregunto a Cindy ¿qué entendemos por validación de datos? digamos que tenemos una hoja y quiero validar que las fechas vayan bien ¿para qué me serviría eso? le serviría para corroborar que los datos vayan exactos acá va ¿a quién le ha pasado a quién le ha pasado de que en la fecha le ponen el nombre o en el nombre le ponen otra cosa? sí ya me ha pasado ¿verdad? y ya uno ya con el problema escrito ¿qué puede hacer? pues enojarse o resolverlo miren es complicado ¿verdad? que a veces uno tiene un listado y lo que tiene más es errores que datos que te sirven y siempre pues hay que arreglarlo pues bueno entonces veamos que para ¿en qué consiste esto de validación de datos? bueno mira la validación de datos en el fondo es para tratar de que se vayan datos incorrectos a una hoja a un listado como carras o a una tabla y algunos le dicen base de datos entonces si tenés una base de datos con los datos eh adecuados pues los que son o sea en las fechas las fechas como deben ser en el formato que deben ser en el rango que deben estar los nombres son los nombres los códigos los códigos las cantidades y todo bien cuando estés extrayendo y dando información de esa base de datos va a ser algo certero y va a ser algo fácil de manipular ¿verdad? no vas a pasar tres horas corrigiendo o sea y una hora averiguando y tres horas corrigiendo y el reporte era para ayer entonces eso se trata de esto mira en la pestaña de datos en la parte de la herramienta de datos están el validador de datos ¿verdad? ¿qué es esto? bueno veámoslo acá les mandé en el excel les mandé pero en el en el whatsapp les mandé ahora unos archivitos de que eh está parecido a este dice validación de datos y tiene varias como puntos que las validaciones son de diferentes formas ¿verdad? entonces en eso es lo que vamos a trabajar hoy y mañana bueno también te voy a proveer de otro archivo para que practiques aquí está mira eso es el día de mañana que la terminemos ¿verdad? bueno venís tenés acá mira un primer criterio el validador actúa así actúa sobre la celda sobre la celda que vas a colocar el validador o sobre un rango de celdas si le das clic en la celda E3 el validador de datos solo va a actuar sobre la celda E3 si yo marco varias van a actuar sobre esa entonces acá porque me están diciendo escriba un número entre 20 y 50 y me dice que sea entero entonces venís y le doy clic a la celda E3 porque ahí me están solicitando que digite el número si yo fuera a digitar números en todo este rango que estoy marcando desde la J3 en adelante pues yo marco todo el rango ¿verdad? bueno venís y te pones ahí el validador de datos va a estar en el menú datos arriba ¿verdad? por ejemplo se andás en el menú inicio insertar te venís al menú datos y en el menú datos te va a salir acá un grupo de botones en el que se llama este es el grupo de herramienta de datos y arribita está acá la que buscamos que se llama validación de datos ¿verdad? clic va en validación de datos para poner el validador tienes que estar en la celda activa y luego venirte acá y darle validación de datos en la validación de datos está te sale esta ventana esta ventana está compuesta por tres secciones por decir algo la primera sección es donde configurar la segunda es de mensaje de entrada y la tercera es de mensaje de error cuando le das configurar abajito te dice qué criterio vas a ocupar para permitir ciertos datos le das clic acá y Excel de entrada te permite que la celda agarre cualquier valor lo que habíamos dicho que el Excel viene y le puede escribir números letras fórmula cualquier valor porque está sin ninguna validación entonces acá por defecto todas las celdas están aceptando cualquier valor que les dé le das clic acá y te van a salir estos criterios de validación desde número entero decimal lista fecha hora longitud de texto y el último que se llama validación personalizada ahí es cuando vas a ocupar algún criterio tuyo podría ser una fórmula como dicen al gusto de cada quien o más bien dicho a las necesidades de cada quien vaya entonces vamos a ver el primero porque allá arriba me dicen escribe un número entre 20 y 50 pero que sean enteros entonces voy a poner la primera validación y tomo lo que es el primero número entero clic vaya siempre va a estar cheque acá en blancos y en blancos ya te voy a explicar un poquito más adelante para qué es pero debes tener cheque ok vas a permitir solo números enteros ok abajo están los los diferentes criterios de operador por ejemplo vas a crear números enteros entre si te dan dos números o sea un rango inicial y final es entre si te dicen números enteros igual a entonces le decís igual a y aquí le pones el número no sé 50 pero como me están pidiendo entre me están dando un rango le doy clic y agarro entre y te va a pedir el valor mínimo que sería 20 y 50 ¿verdad? mira voy a poner un validador en la celda activa de número entero entre los números 20 y 50 y le damos aceptar vale acá escribo 1 y me va a dar un mensaje de error x quiere decir error y me va a decir mire no se puede porque es 20 y 50 entonces acá no le vas a dar clic en el botón ayuda porque te va a salir la ayuda de excel acá si querés reintentar volver a escribir el número y venís y pones 5 no se puede y así vas a estar con este ciclo de reintentar si querés desistir apretas scale o cancelar y ahí ya desistís de estar ingresando entonces la opción de omitir blancos es que te permite dejar en blanco acá la celda ¿verdad? cuando no querés ingresar un dato si no no te permitiría ingresar dejar el dato así o sea desistir sino que tendrías que poner un dato válido vale entonces venís y pones el número 21 ese sí se puede mira pones el número 99 ese no se puede ¿estamos? eso es esto mira una validación que te dice un número entre este número y el otro enteros ok veamos validación de datos y acá tengo puesta en la celda E3 la validación ¿correcto? vale te voy a explicar ahora esto mira mensaje de entrada el mensaje de entrada es de que cuando le des clic o estés encima de la celda seleccionada la celda te da un mensaje de entrada por ejemplo acá el mensaje es una ventanita puede llevar título y el título podría ser indicación no voy a poner todo de mayúscula porque se mire bien indicación ok y dentro de la indicación el mensaje sería número entre 20 y 50 y ese es el mensaje de entrada es este mira por lo general te va a dar acá a la par mensaje de entrada mira si le doy clic a otra celda ya no miro el mensaje de entrada si le doy clic a la celda me da el mensaje de entrada indicación número entre 20 y 50 te venís otra vez a validación validación de datos el título si se lo quitas no hay problema le va a quitar el título y el mensaje de entrada si se lo cambias aquí se lo cambia ok ahora te vamos a explicar acá el mensaje de error mira el mensaje de error es cuando no cumpla el validador por ejemplo el número 15 no cumple no te lo va a aceptar vaya hay tres tipos de validadores este mira el alto que no te permite ingresar solo lo que te deja y los otros que de advertencia que si te permite ingresar vos le decís ahí sí o sea me dices que no pero si se puede y el otro también yo sé es un validador y no debería dejarse pasar pero a veces hacen excepciones vaya acá en el mensaje de errores cuando no cumple igual le pones título a la ventanita error y acá le pones el mensaje de error número no permitido verdad y le das aceptar vaya entonces mira si yo pongo 15 no es permitido mira error el título y acá x me dice número no permitido si yo le digo reintentar me da chance otra vez si le vuelvo a dar enter el 15 nada si le digo cancelar desisto y se pone el dato válido anteriormente verdad en este caso como me había escrito si no pues no habría nada vaya venís y vamos a cambiar el mensaje de error como estoy en la celda activa que tiene el validador te venís y le das clic acá en validador otra vez y te baja el mensaje de error este ya te dije alto sx no te deja pasarte que pongas un dato bueno si tomas advertencia en mensaje de error te va a dar las dos opciones ponerlo y seguirlo poniendo intentando o aceptar aunque no se permita vaya veamos el 25 es aceptado el 5 no vaya aquí está mira error error y te dice acá el signo de admiración una advertencia verdad número no permitido desea continuar le digo no no deseo continuar hoy pongo el 6 igual no te deja si le das cancelar es lo mismo no te deja o sea si le das cancelar ha desistido de que ha desistido de ingresar el dato ok venís y pones el número 2 vaya mira 2 no es permitido pero yo le digo desea continuar si le digo que sí lo va a aceptar mira y se hace el excel del ojo pacho con una validación esto podría ser como una excepción verdad aunque ya sabes si te estás diciendo que no se puede lo ideal sería no vaya este es el advertencia ok venís te da validación y estamos en el mensaje de error mira y le decís en vez de advertencia información solo te está diciendo mire el número que ha puesto no se permite mira ya vas a ver por ejemplo venís y el 2 como ya le había dicho que si lo permitiera ya no me da el mensaje de error pero si pongo el 3 sí si le digo cancelar en 3 desisto verdad pongo el 4 el 4 yo sé que el número no permitido mira esto solo es de información si yo le digo mire no importa aceptelo aceptar el 4 te lo acepta igual verdad ya sabes si no debería estar y está en algún momento te puede eso generar algún error ok acá he puesto la validación hoy te voy a explicar esto a la par en la celda G3 hacia abajo voy a poner ciertos números digamos que aquí ya hay datos tengo el 5 el 7 el 30 y el 15 mira aquí hay datos de esos datos pregunta cuántos de los datos que acabo de digitar si deberían estar tomando en consideración que puedo agarrar del 20 al 50 cuántos y cuál sería el solo uno solo uno ahora ¿cuál? 30 oye el 30 ajá correcto ya sabemos por qué ¿verdad? vaya pero la diferencia es esta mira los datos aquí ya están digitados o sea ya te dieron el listado ya están digitados y después que están digitados vas a venir y vas a poner el validador pasa esto mira datos digitados venís marcas y pones el validador y ya sabemos ¿verdad? que el validador es acá mira permitir en configuración enteros entre 20 y 50 ¿verdad? mensaje de entrada y de error no lo voy a poner de entrada siempre el mensaje de error va a ser el alto la X o sea o pones el correcto o no y mira ¿por qué no te marco ninguno? porque cuando los datos ya están digitados y pones el validador el Excel se sobreentiende que como ya existen sobre los querés conservar digamos así pero igual acá marcas este dato y te venís en el validador y le decís esto mira redondear con un círculo los datos no válidos claro ¿cuántos datos no válidos hay ahí? tres ¿verdad? entonces o sea esta hoja ya venía yo le puse el validador porque de aquí en adelante ya no voy a aceptar lo que no debe pero los datos no válidos son tres entonces digamos acá yo averiguo y me dicen no mira ese cinco va a ser veinticinco lo compone pero si después de veinticinco me dicen no volverle a poner cinco ya no te va a dejar mira ya entonces tienen que tener en consideración eso si ya están y le pones validador puedes marcar con un círculo en rojo los que no cumplen pero si los editas ya no vas a poder volverlos a dejar como estaban originalmente mira el siete el quince mira me dicen que el quince eran treinta vaya y lo corrijo y después me dicen no me deja déjale quince mira no se puede no se puede mira porque si le pones quince el validador ya no te deja entonces hay que tener cuidado verdad con esto y suceden algunas veces entonces venís y si ya no quieres ver esas chibolitas rojas te venís a validador y le decís borrar círculos de validación mira o sea con uno los pones te los muestra si estás viendo esto indica que los datos ya estaban y pusiste el validador ya los quitas borrar círculo verdad y ahí está estamos entonces así hay que tener en consideración esto vaya esto lo voy a quitar esto está validado mira venís para quitar el validador marcas el área seleccionada porque el validador está actuando sobre el área seleccionada esta validación de datos validación de datos y aquí te va a salir como lo has configurado pero aquí le vas a dar clic en el botón borrar y vas a borrar las validaciones de los datos que habías marcado y aceptar y hoy sí mira aquí ya no hay validación mira aquí puedes poner lo que querrás entonces esa era una consideración sobre de las validaciones cuando ya existen datos veamos que han escrito acá vaya ok está bien veamos recuerden verdad que si no están en la compu en este momento y les falla pueden pasarse el celular y la clase la pueden ver en video y la practican luego aunque lo ideal sería que vayamos así como a la par estos son números enteros entre 20 y 50 me deja ingresar qué pasa si yo ingreso 20 si me deja si yo ingreso 20 puntos 50 no me deja porque ya sabes verdad solo son enteros vamos a ver el siguiente punto de validación ok validación validación de datos ojo como ya existía aquí mira el segundo lo voy a borrar ok me voy a fecha mira cuando digo fecha es aquí donde dice fecha mira clic validación de datos y ahí ya hay una validación donde damos borrar así estoy borrando las validaciones me voy donde dice la herramienta aquí ya hay una validación ya la van a entender ustedes más adelante validación de datos y le digo borrar y en texto vengo le digo clic ahí hay una validación de datos también validación y aquí está la configuración mira y le digo borrar hoy ya no tengo ninguna validación así se borran las configuraciones de validación de datos si es una celda si son varias las marcas verdad ok venís segundo criterio escriba escriba un número entre el 20 y el 50 pero te acepta decimales venís y te pones en la celda activa como te digo si solo es una si te dijeran un rango pues marcas el rango solo es una validación sería datos validación de datos y aquí donde dice configurar vas a agarrar no enteros lo que va a agarrar decimal ¿por qué decimal? porque ahí te están diciendo que son de 20 a 50 pero agarras decimales y te están diciendo un rango vas a dar el criterio entre número mínimo que es 20 y máximo que es 50 y aceptar vaya mensaje de entrada no le voy a poner porque ya sabemos cómo funciona y el mensaje de error ya sabes que por default es X alto o sea hasta que pongas el dato que es te va a dejar pasar no habían datos por lo tanto si venís a validación y le decís que te rodee datos inválidos no te va a rodear ninguno en la celda que estamos ¿verdad? vaya borrar círculos rojos ok vamos a poner el número 1 no te deja porque es de 20 a 50 pones el 20 si te deja ah si quieres ponerle dólares no hay problema te venís a inicio y aquí le pones moneda o si quieres déjalo en decimal no hay problema es cosas es número 25.50 si te deja 49.99 si te deja 50 si te deja 50.01 no te va a dejar porque pasó mira 45.75 45.75 si te deja vaya ojo acá donde dice formato de número le puedes sumar decimal agregar decimales no hay problema pero recordá que existe la ley del redondeo si quitas decimales el redondea mira 46 y si aumentas más igual te lo rellena los que son cuando si no hay decimales te lo rellena con cero por lo general las cifras con dos decimales se manejan bien estamos con número entero validación de números enteros y validación de decimales en sí es igual la diferencia es que una lleva decimal y otra no estamos con esto sí vaya hoy vamos a ver esto mira escribe una fecha entre el 1 de enero del año 2020 y el 28 del febrero del año 2020 te dan un rango vaya te venís acá ya sabes que si es una una celda es ahí si son varias marcas vaya una celda veamos acá preguntémosle a Paola en qué menú está en qué menú de arriba están las opciones de el validador en el de datos ajá datos y hoy en qué grupo de botones herramienta de datos ajá y ahí validación de datos correcto ahí está validación venimos y acá donde dice configuración permitir y me están diciendo fecha mira hay una lista hay varias mira vas a buscar fecha clic y todo se parece la configuración mira todas las configuraciones se parecen fecha como me dicen una fecha inicial y otra final pues ahí tomó entre si me dijeran igual a tal fecha y si me dijeran menor que tal que tal fecha pues ahí buscas el operador de igualdad en este caso es entre y las fechas las vas a poner según el formato que te lo acepte el excel verdad no como querrás sino que día, mes y año si tu excel está en inglés va a ser al revés pero en este caso si estamos bien sería uno guión flica perdón de el mes uno flica año 2020 fecha final 28 de febrero del año 2020 mira y le das aceptar vaya ok venís y pones el 25 de el mes 11 del año 2020 no te lo va a agarrar porque está fuera del rango ve esta ventana de los errores le das click en el título y los moves mira para que no te estorben vaya entonces acá le das escape y desistís al desistir te permite tener una celda en blanco en tu validador esta cual es es esta mira es la opción esta de omitir blancos venís y tenés que poner una fecha adecuada por ejemplo pones el 25 de enero del año 2020 este te lo deja agarrar te lo agarra pones el 27 de febrero del año 2020 también mira vaya venís y suponete tiene 29 febrero que creo que sigue no sé cada dos años creo que tiene 29 29 29 de febrero del año 2020 ese no te lo agarra entonces las fechas son bien útiles bueno todas las validaciones son bien útiles porque depuras los datos entonces te ahorras un montón de los dolores de cabeza de que te hayan escrito la fecha al revés que no sea dentro del mes que querés etcétera por ejemplo si yo quisiera las fechas del 1 de agosto solo de agosto ¿cómo tendría que ser aquí? a ver ahí tendría que ser el cuadro fecha y donde dice datos entre igual sería igual a o si lo hace entre solo sería del 1 de agosto del 2020 20 hasta el 31 ajá si es 2020 20 ajá hasta el hasta el 30 agosto tiene 30 bueno los días que tenga si tiene 30 31 ajá correcto ajá entonces venís y así si te dicen el cuadro de noviembre si noviembre tiene 30 pones desde el día inicial hasta el final ahí no te van a ir fechas de diciembre ni de octubre ¿verdad? no te van a ir de noviembre para eso es el validador y menos te van a ir fechas en blanco ¿verdad? o sea o le pones fecha y dentro del rango que es porque bueno es mejor trabajar en orden bueno hoy vamos a trabajar en este mira escribe una hora entre las 7 de la mañana ojo en el excel son horas 24 aquí no vas a creer que son las 7 de la noche ¿verdad? entre las 7 de la mañana y las 22 horas o sea venís y ya sabes ¿verdad? te pones en la celda activa que crees que donde van a digitar los datos correctos ¿verdad? te pones a validación y en validación mira permitir ¿verdad? ya lo habíamos puesto pero le decimos permitir hora ojo ¿verdad? y acá entre pones las fechas las horas según militar ¿verdad? 0 7 te dijeron 7 ¿verdad? 0 0 yo creo que con eso está bien pero si te hubieran puesto segundos está bien si te hubieran puesto minutos ahí los pones ¿verdad? 22 sí igual militar 22 0 0 ok acá vas a agarrar horas entre las 7 de la mañana y las 22 horas aceptar viene alguien y te pone las 23 horas mira no te lo acepta viene alguien y te ponen las 2 pm mira 2 pm te lo convierte a a las 14 si te lo acepta viene alguien y te pone las 0 5 no te lo agarra porque es de 7 viene alguien y le pone las 10 am mira o sea así te lo va a agarrar o sea necesariamente no va a escribir militar ¿verdad? mientras el Excel identifique que está en ese rango lo va a agarrar por ejemplo alguien viene y pone las 11 11 2.45 y le pone así mira AM todavía vamos a ver qué pasa mira ese es válido pero si alguien viene y pone 23 esto no puede ser ¿verdad? 23 no te lo va a agarrar porque pasa 22 pero si todavía alguien viene y le pone PM o sea es un doble no ¿verdad? estamos entonces ¿qué pasaría si alguien pone las 12 horas? si se puede porque las 12 horas son las 12 de la mano y si alguien pone 12 12 AM ¿verdad? ¿verdad? ahí si tenés que tener las 12 AM serían las 0 horas no te las deja MD estamos algunas porque son preguntas pero yo trato de evacuarlas antes entonces en el Excel es mejor escribirlas así mora militar ¿verdad? ¿estamos con las horas? sí vaya en el manualito igual ustedes leen leen aquí están unos ejemplos de fecha mira aquí está el ejemplo de fecha y un ejemplo de valor o sea acá como ya sabes aquí puedes tener un validador en las fechas no hay ningún problema y otro validador en lo que es columna a la par de edad número entero ¿verdad? ahí no vas a agarrar decimales mira y aquí están los mensajes de error mira el X que no te deja pasar y acá está en donde está el validador mira ahí está y luego ¿cómo configuras? ¿qué criterios de validaciones hay? primero bueno no es validador ¿verdad? pero si está en ese modo de recibir cualquier valor las celdas luego tenemos el validador de entero el de decimal el de fecha el de hora vaya hoy vamos a ver el de longitud texto y el de lista ¿ok? ¿qué es eso? bueno mira el de longitud de texto está aquí al final y eso lo he agregado yo ustedes lo van a agregar también ahí el de longitud de texto es que por ejemplo en esta celda donde yo voy a digitar voy a permitir X 10 caracteres nada más ¿verdad? venís y le da validación de datos y acá donde dice configuración te venís y le decís longitud del texto y igual como yo le he dicho hasta 10 caracteres o sea lo menos que voy a agarrar es un carácter ¿verdad? puedo agarrar de un carácter hasta 10 ahí voy a jugar con esto vaya venís y alguien escribe el código de producto P P ya lleva un carácter 0 segundo carácter tercero cuarto quinto sexto sétimo octavo noveno ¿verdad? lo llené de ceros y el que viene es un 1 esos son 10 caracteres si venís y de campeón le querés agregar un guión después de la P P guión vas a ver qué va a pasar eso cuenta el guión cuenta como carácter venís no, no le voy a agregar guión y después del 1 o sea antes del 1 dejas un espacio también cuenta mira no, y si le pongo guión bajo también cuenta son espacios entonces acá es un número limitado de caracteres que van a caber en la celda ya sabes ¿verdad? cuando son entres que son así si le decís igual a 4 te quedan ahí entonces esto es bien útil cuando quieres controlar cuántos caracteres van a llevar ciertos datos o ciertos campos ¿verdad? imagínate venís y le decís escribe el nombre y le dejas abierto a toda la longitud y el Excel cabe en 255 o más no sé qué entonces no, tampoco ¿verdad? si solo vas a poner el primer nombre dale 12 caracteres 15 más algo así para que no te vayan a salir con una gran cadena de texto también ¿verdad? porque no es tampoco no es correcto alguien puede venir y digamos se le se puso el codo así y comenzó a escribir la letra tampoco ¿verdad? y también hay unas operaciones matemáticas que te van a dar muy largas y ahí te va a dar un error entonces la longitud de texto es cuando vas a medir va a depender de la longitud o la medida de lo que va a digitar aquí está mira ¿estamos con longitud de texto? sí hoy vamos a ver este mira el que dice lista cuando dice en herramienta o sea realmente es la validación en forma de una lista la que está entre paréntesis la herramienta se refiere a esto a la herramienta de validación ¿qué quiere decir? que vos puedes tener en una celda donde te digan ingrese el país de origen por ejemplo y solo le vas a poner dos países SB de El Salvador y GT de Guatemala entonces como es chiquita la lista no hay problema pero imagínate venís y te dicen mire esta lista es de cien una gran listota ¿verdad? entonces cuando la persona le dé clic se van a desplegar cien imagínate desplegar en lista todos los nombres de las personas que estudian en una universidad hay 17.000 en no sé cuánto pero van a ser bastantes no es lo mismo que te desplieguen en lista las facultades que van a tener tres o cuatro tú venís acá y le pones lista mira aquí ve lista y en lista donde dice origen vas a escribir lo que va a desplegar la lista arriba ya sabes ¿verdad? que omitir blanco lo que hace y celda con lista desplegable para que te salga algo así como este como este botoncito ¿verdad? vaya entonces acá habíamos dicho que le íbamos a poner SV del Salvador GT de Guatemala y HN creo que es de Honduras vaya mira GT es SV GT y HN vaya mensajes de error ya sabes cómo actúa todo y lleva botón desplegable ¿verdad? mira le das clic y botón desplegable es esto mira acá si te dicen ahí país de origen clic solo hay tres países de origen estos ahora si te dicen países de origen y son 200 países ay ay entonces mejor pongámosle continente de origen ¿verdad? que va a ser menos continentes entonces hay métodos ¿verdad? porque puedes puedes tener así mira una lista de jerarquía superior y otra sublista que se te hace más pequeña ¿verdad? por ejemplo si yo digo continente ya acoté si digo América no me voy a incluir los de Europa África etcétera ¿verdad? entonces acá mira GT si agarra GT ya estuvo si lo quieres cambiar tienes dos opciones o volvés a darle clic acá pincha este botoncito y agarra GNE ya estuvo ahora suponete venís y alguien escribe cualquier cosa mira ahí está no te deja pasar en los de la lista pues es obvio de que al darle clic al botoncito solo la lista esta es la que te deja agarrar ¿verdad? ahora ¿qué pasa si venís y escribís algo en la lista digitado SV? bueno mejor o sea si ya lo sabes te deja te deja agarrar mira si escribís GT te deja lo importante ahora si escribís Guatemala eso no está en la lista no pero GT Guatemala bueno para nosotros quizás pero para para Excel es lo que está en la lista ¿verdad? estamos entonces las listas te ayudan y no son sobre valores de despliegue bastante grandes ¿verdad? ya van a ver ustedes de que esto es bastante útil ¿verdad? y te evita errores ¿verdad? y facilita un poquito la digitación también ¿verdad? bueno si venís en lista y la quieres recomponer bueno ya sabés ¿verdad? venís te venís a validación te venís a HN y agregas MX creo que es México mira MX va y agregaste uno más a la lista ¿verdad? ahí está ya bueno tendría que ser punto y coma yo solo yo le puse coma eso sería punto y coma mira MX si en tu Excel es coma bueno va a ser coma hoy sí mira ahí está cuatro países de lista MX estamos con unas listas de validaciones que van digitadas en herramienta eso se refiere en herramienta en herramienta es que es que aquí aquí estás escribiendo la lista mira aquí va a estar complicado escribirte una lista de doscientas personas ¿verdad? de doscientas cosas porque si son digamos diez está bien escribirlas aquí si son ya veinticinco treinta es mejor sacar así la lista mira aquí ve tenés una lista ahí acá vendedores ¿verdad? y son ocho bueno ocho está bien y si tuvieras vendedores y fueran quinientos o sea esa lista está está complicada ¿verdad? todavía incluso aunque esté así escrita estamos estamos con lo que son listas escritas en la herramienta cuando dicen escritas en la herramienta es que vas a escribir el listado en el mismo lugar donde configuras el validador vaya ¿qué pasa si le quitas esto? mira donde dice celda con lista desplegable ¿qué pasa si le quitas eso? bueno entonces aquí ya digamos que va a necesitar lo que es el mensaje de 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 validación ¿verdad? este mensaje de entrada y aquí gt mx no sé el otro es v y el otro es hn ¿verdad? ¿sabes por qué? porque entonces acá te está diciendo cuando le cuando pones el mouse y le das clic te está diciendo los valores permitidos ahora si los escribes ¿verdad? gt no hay problema pero no es muy lógico que a una lista le quites el botoncito este celda desplegable esto y si ya se lo pusiste esto es cosa tuya dejar el mensaje de ingreso o no estamos con una lista detallada dentro del validador ¿sí? sí 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 todo bien vale me voy a pasar a otro archivito este archivito se lo voy a hacer llegar ¿verdad? esto es como para practicar vaya mira aquí ya tenía validador mira lo marqué y le digo validador y le voy a dar borrar borrar y aceptar lo borré mira ojo no desaparecen los datos ¿verdad? sino que desaparece el validador vaya voy a borrar acá otra vez mira donde dice números decimales aquí estoy haciendo validaciones verticales en columna validación de datos y aquí como sé que hay validador bueno porque aquí está configurado mira dice que decimales mayores que mil bueno borrar y aquí hay una lista mira que bonita está esta lista solo me permite agarrar estas carreras mira administrador contador abogado doctor ¿verdad? y venís y mira una lista desplegable y aquí descrita mira como te digo si fueran 50 estaría un poco complicado escribir aquí ¿verdad? vaya mira esto se los dejé puestos para borrarlos estos son ejercicios mira o sea son ejemplos ¿verdad? te los voy a pasar también para que los haga más a la derecha está lo que me pide mira dice práctica en la columna A se pueden ingresar solo números enteros entre 150 y 550 te venís para acá mira vaya columna A esta ojo si le das click a toda la columna y pones validación es de es toda la columna no es correcto solo es correcto marcar lo que se va a afectar esto ahí te dice el borde inferior hasta donde voy a estar afectando o la cobertura marco eso validación de datos validación de datos y me dice números y asumo que son enteros ¿verdad? entre sí porque me dice 150 y 550 pone 150 y 550 vale el mensaje de error y el de ingreso no se lo voy a poner porque ya ustedes saben que sirve vale y ahorita pongo el número 1 no se puede mira número 150 si se puede número 200 si se puede número 300 si se puede no 3000 no 300 si vale y el último 551 no se puede 550 si vaya acá si fíjense el validador llegaba hasta la fila 16 va de la 3 a la 16 de su respectiva columna pero en la 17 yo pongo número 1 si se puede porque está fuera de la cobertura el validador vaya como hacemos para que las celdas que están abajo ampliar el validador pues vaya si quieres ampliar el validador hay diferente forma la más fácil es esta mira vaya agarras una fila bueno en este caso sería la celda porque cada columna es un validador suponete ya hubieras hecho todos los ejercicios ¿verdad? y quieres todos los todos los validadores de cada columna copiar la fila bueno entonces marcar la fila en este caso yo voy a dejar así toda la fila va control c puedes agarrar cualquier fila no hay ningún problema cualquier fila que tenga el validador control c te venís abajo es más puedes marcar tres filas mira y te venís a botón derecho y te venís a pegado especial mira ¿se recuerdan del pegado especial? pegado especial tiene aquí donde dice que a veces de pegar te vas a venir a buscar validación y le vas a dar clic y cuando está ese puntito negro lo que vas a hacer es que de lo que está arriba vas a copiar la configuración de validación a donde pues has ido a marcar de destino y le vas a aceptar mira como marqué la fila él me marcó tres filas ¿verdad? vaya ahorita si yo pongo el número uno error no te deja ¿verdad? ahí tampoco ni en la ni en la siguiente línea mira pero en la 20 creo que sí fíjate vaya mira ahí está el detalle ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? que cuando querrás aumentar cobertura de validador solo copiar el validador aquí ve vaya ojo estas tres hasta la 19 están con validador ¿verdad? ahí está y es el mismo validador del de arriba si querés se lo borras ¿verdad? y hoy sí ¿verdad? si hoy sí te deja escribir cualquier cosa ahí entonces si vas a aumentar el validador solo marcalo dale control C marca donde querés pegado especial ¿verdad? y validación ¿sabes por qué? porque a veces el validador si está un poco con una fórmula un poco rara y no te recordás cómo se hace y lo borraste por quererlo extender no lo vas a poder volver a hacer ¿estamos? vaya el de decimales mira marco la cobertura ¿verdad? hacia abajo dice este es el del ejercicio B mira dice así en la columna B se pueden ingresar solo números enteros o decimales vaya viste y mayores o iguales a mil ok mayores o iguales a mil incluye el mil va marca gesto te venís a validación agarra decimales porque decimales agarra decimales y enteros o sea o agarra enteros y decimales y te venís a a ver ¿cuál ocuparíamos aquí? dice que incluye debe ser de mil en adelante incluyendo mil ¿cuál operador agarraríamos? nadie mayor o igual que ajá mayor o igual que porque incluye mil ¿verdad? sí vaya y aquí pones el número ¿verdad? tres aquí nunca vais a poner dólar y el número o sea estos son formatos así simples de número vaya mil venimos y hacemos la prueba de fuego uno no se agarra ok mil uno dos tres sí y mil mil con cincuenta centavos también y entonces y no tiene no no tiene límite porque aquí puedo poner quince millones uno dos tres cuatro cinco seis ahí está porque es de mil en adelante mira entonces y ya sabes verdad aquí ya hay dos coberturas mira abajo yo puedo poner uno y me lo agarra entonces ¿qué hacemos? ojo marco dos porque no he hecho lo demás ¿verdad? marco dos control c y si lo quiero en dos dos si lo quiero en tres tres ¿ya? ojo abajo estoy marcando solo una celda pero como la lo que he copiado lleva otra columna la va a copiar copia áreas iguales ya sabes ¿verdad? te venís acá botón derecho encima de lo que has marcado pegado especial y validación validación ¿verdad? y ahí está ya ¿verdad? es que hay ahí y aquí uno no te lo agarra y aquí tampoco ahora le doy control c mira si marca aquí ponemos pongamos mil también si agarras esto control c y pegas abajo se van a pegar los tres si es verdad puedes borrar esto después de pegarlo lo borras y automáticamente trae la cobertura de lo que estamos haciendo si también pero si ahí es cosa tuya ¿verdad? si haces una copia total control c y aquí marcas y enter y después borras esa es cosa tuya si haces eso o si haces esto ¿verdad? de de marcar control c marcas tres ¿verdad? no es necesario marcar todo el área así ¿verdad? igual es que las columnas porque el excel sabe que traes dos columnas marcas una pero se va a poner a la par botón derecho y acá mira acá no es así ¿verdad? no es ninguna de estas ¿verdad? sino que es pegado especial y validación o sea cuando copias aquí hay un montón de maneras de copiar aquí le decís que copias y que no y ahí está ya y tenerlo por seguro que eso está está funcionando ¿verdad? estamos con esto con esto de copiar copiar eh o aumentarle más bien dicho un poquito de cobertura lo que son las validaciones en el fondo estamos copiando el formato de validación ¿verdad? eso es lo que estamos haciendo una propiedad de validación de eh una celda específica que ya le hemos configurado acá aquí mira ¿estamos con eso? vale mira me voy a saltar un poquito aquí mira a la lista 2 ya vas a ver por qué me voy a saltar porque mañana vamos a terminar de hacer esto vale dice así mira en la columna de vas a poner eh vas a poder agarrar solamente los puestos de administrador contador ingeniero abogado y vendedor ojo aquí te dice que estos criterios van separados por punto y coma acá yo por por ortografía los escribí con coma pero en excel la sintaxis de tu excel te va a decir si es coma o punto y coma bueno venís en lista 2 ¿verdad? porque me dijo que era en la celda de acá marca gestor marca el área que va a poner el validador te venís a validación te venís a lista te venís a lista y en esta lista aquí en donde dice origen vas a escribir la lista vale yo no mucho me recuerdo cuál era creo que era a ver quién me ayuda ¿cuáles eran? ¿administrador? doctor abogado él no era contador ingeniero vendedor bueno ahí las que logramos poner venís y escribís el primero administrador punto y coma con de la otra profesión ¿verdad? doctor punto y coma la otra y así sucesivamente todas y le das aceptar separadas una de otra con el punto y coma si tu excel está en inglés o la configuración regional te lo pide a coma le vas a dar coma y te sale esto mira yo las que logré oír ¿verdad? administrador doctor ahí las escribís como como pues sean sean requeridas ¿verdad? ingeniero y aquí no hay vuelta a Dios a que vas a venir ingeniera ok si querés ingeniero y ingeniera por género vas a tener que poner las dos cosas pero las profesiones son ambiguas creo yo ¿verdad? porque entonces tendrías que poner contador contadora abogada abogada doctor doctora administrador administrador entonces va a ser doble lista ¿verdad? entonces acá no hay vuelta de hoja y ya sabes ¿verdad? si querés quitarle esta flechita pero no tiene mucho sentido bueno la otra es esta si ya escribiste ingeniero va el autorrelleno mira y solo estoy poniéndola ahí hoy vengo doctor vamos a ver si así está escrito me lo va a agarrar pero si yo le pongo mira si yo le pongo con mayúscula mira ahí está doctor mira entonces hay que tener cuidado ¿verdad? de es que la lista es así como lo escribiste ah y si le pusiste tilde pues va con tilde si estás copiando datos mira si has copiado datos por aquí mira cómo has puesto doctor doctor en mayúscula y aquí copiar y venís y de aquí le das pegar cuando le das enter ¿qué va a pasar? mira ¿qué pasó? mira ¿qué pasó? validación de datos mira la que copiaste sin formato y la pasaste a formato se trajo el formato que era cualquier valor tenés cuidado cuando vayas a copiar porque si es así vas a ir a encaramar un un valor ¿verdad? a un formato entonces vas a ir a borrar tu opción hay que tener cuidado con eso bueno si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá porque la clase la vamos a continuar mañana como les mencioné quedan algunos aquí situaciones que como la clase venía por dos ¿alguna pregunta? para pasar lista ¿estamos? no todo bien esto lo vamos a reafianzar mañana ¿verdad? y le voy a pasar eso en el whatsapp el archivito que estábamos bien de práctica vaya voy a pasar lista y me contestan presente el que esté ¿verdad? veamos Abel Humberto allá la cabrera presente ok Alfredo Javier Méndez Escobar Briseida Estela Monterrosa presente Carmen Elena Bermúdez Humansur Carmen Elena Cindy Lisbeth Méndez Cerón presente David Otoniel Andaverde Cruz presente Edwin Ricardo Pérez Valdés presente Elena Sofía Cruz Velázquez presente licenciado bueno Elsie Paola Rivas Lazo presente Francisco Alexander Flores Rivas presente Gabriela Beatriz Pineda Jiménez Gabriela María Romero Bolaños presente Héctor Gustavo Donado Flores Héctor Héctor Herbert Noé Ponce López presente Juan Francisco Gómez Gómez presente Karen Lisset Mejía Ramírez presente Katy Vanessa Katy Vanessa Orellana presente Mario Andrés Israel Funes Colorado Mario Andrés Israel Funes Colorado presente Roberto Carlos Torres Juárez presente Roy Gómez López López Díaz presente Sara Beatriz Pichos Ramírez Tania Lisset Chávez Hernández presente Tania presente Wendy Maribel Rivera Livorio presente Wendy Elizabeth Orellana Campos presente William Fernando Cabrera Montesinos William Fernando Cabrera ahí puse en el chat ah sí alguien que esté y no lo he mencionado puede ponerlo en el chat y le agradezco a alguien que si yo no veo el chat rápido me avisen alguien que no haya mencionado y esté aquí se ha conectado estamos entonces bueno les invito a leer el manual este porque está un poco más extenso a practicar mañana de las 8 en adelante va a estar la grabación de la sesión también recuerden que en la plataforma está un video de apoyo en donde dice material de apoyo ah busquen sección 3 ¿verdad? sección 3 aquí van bajando ¿verdad? y busquen el tema el tema pues es listas listas de validación de datos ¿verdad? busquen el tema y acá eh véanlo ¿verdad? entonces también ustedes saben de que eh mañana viernes terminamos la sesión 3 ¿verdad? semana 3 y la siguiente terminaríamos el curso es necesario que en este fin de semana se pongan al día con eh los laboratorios exámenes o pruebas como ustedes quieran eh lean antes de hacer eso y la otra es que eh pueden a contestar y si se equivocan pueden hacerlo una segunda vez no hay problema ¿verdad? pero no lo voy a hacer 10 veces si tiene 10 preguntas porque cada pregunta la va a ir resolviendo y ya va a venir con el examen eh hecho ¿verdad? recordemos de que hay que practicar ¿verdad? acá están los test miren entonces en el fin de semana este que viene se ponen al día con los test que tengan pendientes ¿verdad? para terminar el curso con todos los test porque esa nota es importante si no hay mayores situaciones entonces eh podríamos dar por terminada la sesión y sería hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Gracias Gracias por ver el video.